El calor y la falta de lluvia dispara el polen en el ambiente. En Jaén la concentración de polen de olivos se ha triplicado. En la última semana la concentración de polen del olivo se ha triplicado en Jaén superando con creces el nivel extremo. En la provincia de Jienense son muchos los ciudadanos que en primavera sufren fuertes ataques alérgicos. Con casi 70 millones de olivos la provincia de Jaén nos da la bienvenida este manto es el motor de su economía pero también una pesadilla para los alérgicos. Los ojos llorosos todo el rato rojos con el monquillo en la nariz tosiendo 24 7. Sara es alérgica al polen de este árbol y viviendo aquí en estas fechas no soporta estar en la calle. También Luis quien además padece una enfermedad pulmonar se aferra a la mascarilla como una salvación. Porque me tengo que limitar mucho a salir a la calle, también el calor también me agobia, se cuenta todo y la verdad que el día a día es complicado. Porque la última semana la concentración de polen del olivo se ha triplicado aquí superando con creces el nivel extremo. El nivel extremo se consideran a partir de 500 y estamos en 2500 con una tendencia al ascenso digamos la época más complicada de la primavera. Manuel nos explica que afortunadamente las lluvias han frenado el pico pero queda un mes y medio complicado.